Fíjate, Pati, que el presidente respondió la sagaz pregunta de uno de los asistentes a la mañanera. Difícil, ya saben, ¿no? Que le ponen preguntas cabronas al presidente, ¿no? Pues porque para eso es la mañanera. Entonces le preguntaron sobre si cree que las cartas que se le han enviado, supuestamente de Juan Gabriel, son veraces. Y la respuesta, de entrada, es una locura. Lo decía Pascal en la mañana en un tuit. ¿Se imaginan que en una conferencia de prensa del presidente de los Estados Unidos de América a un reportero le preguntara sobre si Elvis Presley está vivo? ¿Te imaginas? ¿En serio? ¿De todas las cosas masacres? Pues es que también, ¿te acuerdas que llegaron a decirle que Pedro Infante estaba vivo? Ah, sí, sí. Que había gente que quería que reconociera. Ya no sé qué es real y qué es mentira. Bueno, el caso es que esto es real. Vamos a escuchar al presidente Andrés Manuel, quien, por cierto, dice que casi como Zapata, Juan Gavive. Vamos a escuchar. Queremos saber si ustedes le presentaron una carta para que reaparezca Juan Gabriel. En esta carta se le está pidiendo que usted interceda para que él pueda reaparecer. ¿Usted ya tiene en su poder esa carta? Acerca de este tema de Juan Gabriel, es una persona, esté vivo, esté muerto, excepcional, es amor eterno. Sí se acercó a mí una persona que me dice que él sabe que vive Juan Gabriel y me entregó una carta, pero hasta ahí nada más, no hay elementos que prueben nada. Vamos a dar como hecho de que vive por sus canciones, por su talento, extraordinario personaje. Vamos a quedarnos con esa imagen. Yo creo que, y esto me contradice un poco, yo creo que la prensa tiene el derecho de preguntar lo que le dé su regalada gana. Siempre lo he dicho así. Creo que cualquier pregunta es una pregunta válida. No hay preguntas tontas. Real sí lo considero, excepto esta pregunta que es completamente estúpida, pero considero que tiene el derecho la prensa de hacer la pregunta que quiera. Lo que me preocupa es que no haya, que dejen al presidente en este ridículo. Yo le veía la cara al presidente cuando le estaban haciendo esta pregunta y era una cara de, mátame por favor, me están preguntando sobre si Juan Gabriel está vivo o muerto y acaba de haber una matanza el fin de semana. Y me puse a pensar, ¿es culpa del presidente estas preguntas? ¿Es culpa de Jesús Ramírez, el vocero de presidencia, quien filtra la prensa? ¿Qué pasa? ¿A él le gusta? Es parte de todo, porque el presidente se presta a esas cosas, porque no es la primera vez que se presta, tal vez no preguntas de Juan Gabriel, pero de otro tipo. O sea, se presta con la dinámica en la que han hecho algo que no es una conferencia. Yo no le voy a llevar a una conferencia. No, es un Q&A. No, es un monólogo presidencial. Y al final preguntas y respuestas de lo que quieras. Con dos, tres moderadores que sean prudentes y se porten bien y todo, con algunas excepciones, por suerte. Pero yo creo que se presta. O sea, aquí no es buscar culpables, es entender toda la situación. Pero tú crees que sí es responsabilidad del presidente el bajo nivel de las preguntas. Sí, o sea, el presidente se presta constantemente a cosas de ese tipo. A ver, hace apenas una semana le preguntaban cómo le hacía, qué tomaba, porque estaba muy sano. Son cosas que, bueno, si quieren hacerle preguntas más personales, pues hagan una entrevista más relajada con el presidente y estoy segura que se los va a dar. Pero creo que aquí no es buscar culpables, es entender lo que han hecho de la dinámica de estas pseudo conferencias mañaneras. Ahora, antes de que nos vayamos con ese tema, hoy Chumel, mi querido amigo, le mando un saludo, publicó, o sea, con qué manera posible que le hicieran una pregunta así. Y Hernán Bruera, que también es un comentócrata, le contestó, pues que no haces tú las mismas payasadas. Pero aquí es donde no entiendo. Entonces, ¿estamos de acuerdo que lo que le preguntó esa reportera es una tontería para una conferencia presidencial? Es que es el nivel de la conferencia. La verdad, ese es el nivel. Gracias.